¿Cuántos días usted está subiendo a la encargatura? 15 días. Muy bien. ¿Es un permiso de vacaciones? No, es licencia por salud y esperemos de que la pronta recuperación de nuestro alcalde y durante este tiempo continuar con las labores que se han venido haciendo. A ver, ¿trabajos prioritarios que usted va a tomar en marcha? Porque está habiendo mucho costumamiento la gestión municipal, ¿no? Bueno, tenemos algunos puntos que se van a tener que continuar porque se ha empezado ya. El día de hoy acabamos de tener una reunión con los comerciantes del mercado de Pérez Regal que ha dejado claro de que este lugar que están utilizando es lo que por destino corresponde a... El equipo contiguiente. Sin embargo, como se inician ya los trabajos de remodelación, de arreglo de la piscina temperada, entonces se va a necesitar de que haya una franja marginal por seguridad. Ellos están de acuerdo en que se vayan a retirar, pero también han salido otras ideas que nos parece importante y ellos se van a encargar de que la población de este barrio también pueda unirse a que se pueda hacer de repente un cambio de uso o también de poder hacer un mercado, pero también con un campo de confort. ¿Por qué es necesario, doctora, que ha demostrado que es necesario un mercado por esa zona? Es necesario. Es necesario porque la población guaracina ha crecido bastante y se tiene que descentralizar también. Y bueno, la erradicación del comercio informal es uno de los propósitos que se tiene como municipalidad y creo que es una oportunidad también.